Música Dado que se trata de informarse de las ofertas de servicio fuente de financiamiento que existen en nuestro medio para solventar y hacer realidad los proyectos que quieren las microempresas. Por otro lado, este seminario también va a servir como un positivo escenario para compartir experiencias en áreas de optimizar los servicios que están presentando a la comunidad. Queremos aprovechar también esta brillante oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de seguir participando activamente en las comisiones Primero, comisión de gestión, de conocimiento e innovación tecnológica y segundo, comisión de asociatividad, competitividad territorial e inserción laboral. Yo pienso que lo que se estamos presentando hoy es exactamente un instrumento para empezar a unos pasos de estabilización. No solo tenemos una meta clara, innovar el país, sino que empezamos a tener algunas herramientas muy concretas para lograr este cambio. Y son herramientas que están pensadas a medida de los empresarios. Entonces, es algo que realmente puede ser de gran utilidad y de gran interés para las empresas y las empresas que quieren participar en este proceso de cambio que quiera dar el país. ¿Qué cosas se refiere a la inclusión tecnológica? Se refiere a traer la tecnología existente en todas partes y trasladarla a las empresas. Y que estos servicios ayuden a las empresas a incrementar su productividad en un principio. Bueno, Zitical, al igual que cualquier centro de innovación tecnológica, lo que busca es generar una oferta de servicios que permita a las empresas de su sector, en este caso de cuero y calzado, varios objetivos. En una primera etapa, mejora de la productividad, mejora de sus capacidades operativas, mejora de las capacidades de su personal, desarrollar nuevos procesos, desarrollar nuevos productos y apuntar a procesos de gestión de la innovación que le permitan acceder a nuevos mercados, asegurar los mercados ya logrados y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. En nuestra institución, que pertenece al Ministerio de la Producción, se encarga del financiamiento de recursos no reembolsables, apoyo a las empresas en el área específica de su desarrollo. Los proyectos que financiamos son proyectos de innovación tecnológica, proyectos de riesgo a escala piloto. El tiempo de duración de financiamiento de estos proyectos son aproximadamente 24 meses. Y lo que estamos realizando con este trabajo es atender una necesidad latente de la empresa en la búsqueda de una solución de su problema que le impide llegar o extenderse o aprovechar oportunidades del mercado.